Este viernes, aprendices del Sena del Departamento de Santander hicieron presencia en las instalaciones del Hotel Confenalco, donde la gran mayoría aprovechó para realizar deportes de aventura con el único objetivo que es fortalecer las competencias blandas. Liderazgo, trabajo en equipo, actitud, responsabilidad, cumplir metas, cumplir pautas, lineamientos. En esta actividad también hizo presencia un grupo de aprendices que participaron del concurso World's Tools, un evento a nivel mundial donde miden las competencias aprendidas durante su proceso de formación. Es un grupo representativo de líderes, de personas que representan, son los técnicamente mejores del Sena en Santander. Los campeones de World's Tools, algunos medalla de oro, otros medallas de plata, medalla de bronce, son campeones de las diferentes habilidades, electricidad, robótica, cableado, cocina, mesa y bar de todo Santander. Están aquí porque queremos fortalecer en ellos, apoyarlos, fortalecer las competencias blandas. Ellos son líderes, ellos son ejemplos para muchos otros aprendices y queremos potencializarlos, fortalecer esas competencias, que vayan a los centros de formación y nos ayuden en ese proceso de formar personas. Igualmente los representantes de los centros de formación son líderes. Ellos fueron electos por su grupo de aprendices, por su comunidad de aprendices de los centros de formación y están aquí porque es importante seguir fortaleciendo a los líderes, acompañarlos, orientarlos, para que nos ayuden en esa tarea tan importante de formar a los aprendices del Sena. Uno de los aprendices que hizo parte de esta actividad fue el santandereano Joan Sebastián Quintero, quien compitió en la parte de robótica móvil, obteniendo el tercer puesto para el departamento. Mi habilidad, teníamos que resolver una serie de situaciones con unas mesas de clientes y entregar unos pedidos con colores al azar. Fueron cuatro días y cada día la prueba iba aumentando de dificultad. Bueno, yo los invito a que prueben qué es estar en GoodSkills, que inicien en cada una de sus habilidades y se los recomiendo, es algo muy bueno, van a aprender muchas cosas que en su formación no van a aprender y los va a formar como personas y para el trabajo.